En Aguachica, una mujer denuncia que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su excompañero sentimental. Según contó la fémina que reside en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, Juliana Barrero Ojeda, a través de fotografías y un comunicado publicado a través de sus redes sociales, fue víctima de maltrato físico, verbal y psicológico, con quien tuvo una relación durante el año 2021. Barrero Ojeda indicó que acudió a las redes sociales para hacer la denuncia, puesto que la Fiscalía le tiene patinando su proceso. Yo, Juliana Barrero Ojeda, con residencia en Aguachica, Cesar, quiero hacer esta denuncia debido al maltrato físico, verbal, emocional y psicológico que recibí durante mucho tiempo por parte de Juan David Moreno. Tuvo una relación sentimental con él en el año 2021, del cual tuvimos un hijo, afirmó la madre. Barrero Ojeda además afirmó que durante el tiempo que convivió con su expareja, sufrió de diferentes tipos de maltrato, hasta el punto de estar hospitalizada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.